qué le estás regalando a tus chanchitas ma? sí recién he comprado en la mañana por eso son chúcaros nomás todavía no quieren comer decían cuando ya están 10 todavía será pues el grande es chúcar o no? sí hola amigos amigas bienvenido a un nuevo vídeo no se dejan de suscribirse que hoy día vamos a preparar yuyo de verus hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más espero que se encuentren bien con la bendición de dios en su hogar en su trabajo hoy día vamos a hacer almuerzo del verus que hemos cogido yuyo segundo ya vamos a hacer no madre ahí están los chanchitos este es hermoso este no es chuncho este dice dame beso dice el otro si es chuncho el otro es chúcar más que del otro este pero es más grande no? ya entonces nos vamos a hacer nuestro almuerzo su desayuno y están tomando ya los chanchitos hoy día como les dije vamos a hacer yuyo de verus picante de verus ahí está la olla que vamos a zancochar el verus y estoy preparando ya mi sopa de pollo la papa para el yuyo de verus y eso está cocinándose ya lo voy a poner la olla ya este verus se zancocha con agua no más no se hace lejía de ceniza no? no, 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 así no más ya está ahí que se cocine ahí está ya lo hemos deshilachado ya ya está ahorita lo voy a picar no más ya de sus huesos lo estamos terminando de sacar ya así se saca para hacer yuyo si es con sus huesitos no más un poquito de huesito no mucho tampoco las puntitas no más pues así no más con así no más ahorita ya voy a picar ya terminando de hacer esto ahorita ya lo piqué le he picado en chiquititos pedazos para que se cocine rápido en mi olla lo voy a echar sigue hirviendo voy a seguir picando lo voy a picando en cuadraditos un poco esto lo voy a botar así allí ahí y está hirviendo otra vez voy a echar oso le voy a dar su movidita ya me falta un poco más voy a seguir echando ya está voy por el tercer tazones ustedes dirán uy bastante pero no estoy hirviendo 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 se va poniendo más poquito poquito van a ver se reduce señores si se reduce bastante van a ver qué qué cantidad no más ya nos va a quedar nos va a quedar como para 34 platos no maya ahí está esto va a ir hirviendo va a estar hirviendo para mi arroz también ya está por hervir ya nos va a salir súper nutritivo eso es todo ya hemos traído habíamos traído tres tazones van a ver en qué cantidad no maya se va a reducir ahora que hierva no maya hasta cocinarse hoy día vamos a hacer este yuyo de verus estoy yendo a la huerta ese yuyo mayormente nosotros o cualquier yuyo nos gusta comer con ají entonces yo estoy yendo a buscar ají voy a coger acá un poco de culantro un poco de culandro vamos a echar también un poco de ruda para el sabor poco no más van a ver qué rico les va a quedar si ustedes lo pueden hacer si desean ahora se me ha antojado hacer con rocoto verde no más porque ya me dio miedo el rojo hasta el pajarito ese lo comió el rojo pica mucho entonces lo voy a hacer verde no más dos verdes voy a hacer acá ya tengo el culantro la ruda la ruda este también para el olor vamos a echar un poco de este como le llaman esto hierbabuena un poco de hierbabuena también vamos a echarlo voy a hacer encebollado de rocoto ahí está ahí está la hierbabuena también este es el ajo serrano esto se le echa lo que es el este sus hojitas nada más ahí está acá lo que nos falta es ya tenemos todo creo ahí está el dex hay chato levántate está durmiendo encima de la planta mi papá lo ve lo va a corretear mira hasta alcachofa mi papá lo ha sembrado esta es la hoja de la alcachofa ojalá que dé son las súper alcachofas acá está la cebolla el encebollado mayormente yo lo hago con las hojitas este más verde y poco el blanco ahí está nuestro encebollado de ají nos va a salir rico 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 con eso vamos a comer nuestro yuyo de verus ya está hoy día nuestro clima ha amanecido un poco lluvioso como queriendo llover con las nubes lleno de nubes hoy día no hay sol a su lado está nublado pero que ya necesitábamos la lluvia porque ha estado haciendo calor bastante bastante casi una semana todo el verdor del campo se está secando se está secando si no hay riego se está secando bastante ahí está hirviendo ajúl el verus hay que moverlo miren miren se está volviendo poquito a poquito ya como se sabe que ya está del huesito no mami ya no hay que estar cocinado porque ya está el hueso 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 oh falta 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 acá ya están todas las hierbitas el culantro la hierbabuena el la ruda la hoja de la hoja de ajos y está ya lo piqué ya el rocoto también ya lo piqué le he dejado las venitas lo voy a sacar solo voy a hacer este la cáscara nomás porque me va a picar horrible si no ahí está nuestro suculento aquí aquí está acá le voy a echar este limón un poco de sal y la cebolla ese es el ají rebozado eso me encanta con harta papa riquísimo ya está ya lo piqué lo pueden hacer amigos este ají es rico van a ver qué delicia les va a quedar lo pueden comer con cualquier platillo no esos aquellos amantes como yo del ají lo pueden hacer esto a mí me encanta el ají en ningún plato no quiero que me falte ají dicen que es dañino pero aún así yo como bastante ají pero no tan picante yo saco todo su pepita toda su vena no lo que realmente rico es toda la cáscara ya le eché el sal ahora lo que voy a exprimir es el limón y ya está suficiente no creo que me salga tan agrio tampoco ahí está miren qué delicia es una delicia mmm es una delicia mmm es una delicia ya está ya se cocinó ahora lo que voy a hacer es colarlo y lavarlo ahí está aquí ya lo estamos lavando ya con el colador nomás alzando ahorita estos bollos ya los hice me salieron cinco bollos ya lo piqué la cebolla también lo que lo voy a adrezar ahí está mi sartén ahí está mi sartén ya se está calentando ya ahorita voy a echar aceite ahorita ya lo estoy haciendo ya mi adrezo con ajos ya eché la cebolla ahora voy a echar el sal lo vamos a dorar vamos a echar un poco de chicharrón para que le dé sabor ahorita el chicharrón ya está dorando junto con la cebolla el ajo voy a echar un poco de agua ahí para echar ya los bollos beber ya le voy a echar un poco de agua ya está hirviendo ya ya está ya hirvió ya está para servir ya voy a echar papa pelada lo voy a mezclar y a comer qué tal está ma ya probaste está rico está rico delicioso sí está rico rico nos va a salir rico y con el chicharrón más está más rico todavía más delicioso todavía esto es comida antigua natural cuando no había comida esto nomás pues comíamos antes no? sí más que todo nuestras abuelas ellos comían esto más más de verde tanto de yuyo coles este el ñabos ñabos este pues como sea me he olvidado es veros veros este tiempo ya no había yuyo nada entonces más veros ya se buscaban veros ya no buscaban con eso llenaban sus estómagos cuando antes no había pues no? sí nos gustaba bastante el veros donde caen los veros por ahí íbamos a buscar esto produce en puquiales más no? en puquiales en sequías pero ¿dónde que hay nomás? sí pero no es así en cualquier lugar si no tiene su lugar nomás no 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 hay en cualquier lugar tiene su sitio ahí nomás ahí está bien rico ¿no? nutritivo con razón antiguamente que comían estas cosas llegaban ciento veinte ciento treinta años caminando sí pues oían ahora cuarenta treinta cuarenta cuarenta veintis o sea cuarenta cincuenta años ya estás ya perdiendo ya el oído la vista ya no ves bien la fuerza ahora que somos jóvenes también ya no hay mucha fuerza ya te debilitas ya no pues antes las abuelitas hasta noventa ochenta normal cargar ahí ahorita hay los abuelitos porque todavía ellas son ochenta seis años a noventa normal llevan sus paquetes normal viven solas no matan nadie les atiende nadie nada les ayuda ellos mismos lavan cocinan hasta ahí la qué tal está el ají está bien rico ya proveía el ensabullado de ají es rico con ese yuyo no sí esto hacen con ayubi también ayubi picante en su lado no con eso también con picante de alberja alberja o sea ayubi alberja da igual así es que amigos si pueden háguenlo si nos ven así de la serranía es bueno hacerlo recordar los viejos tiempos no estaría nada mal comer natural sano es fácil de hacer no se olviden de comentar muchas gracias por seguirla mi mamita por suscribirse por comentar muchas gracias muchas gracias muy agradecido un fuerte abrazo para todos ustedes chao chau